Buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Me da mucho gusto estar aquí en el SAUS, regresar a esta querida comunidad. Aprovecho para saludar a Sergio Vega, que es el presidente seccional del SAUS, y con él a toda la comunidad, agradecer a todos los presentes, a nuestros invitados especiales, a la representación del Congreso del Estado de Chihuahua, al antropólogo Jorge Carrera. Y bueno, decirles que prácticamente ya se dijo todo, se ha explicado muy bien, ya no voy a repetir todo, simplemente quiero celebrar lo que aquí se ha señalado, es un trabajo de equipo, el que hemos estado realizando para rescatar estos edificios, monumentos de Chihuahua, que como bien se dijo, son joyas arquitectónicas de nuestra ciudad capital. Es un rescate del patrimonio histórico y cultural de nuestro Estado, que no solamente recupera la memoria de un edificio como este, que no solamente fue casa habitación, porque lo fue, como hacienda, sino que también tuvo otros destinos a lo largo de la historia, otros usos, fue albergue, fue escuela, fue casa hogar, fue casa del maestro, y ahora se convierte en un museo, el único en el Estado de Chihuahua, sobre la pachería y una sala sobre la vaquería, que recupera, pues dos grandes fenómenos culturales de nuestra historia estatal. Aquí tenemos un extraordinario motivo, los que vivimos en la capital de nuestro Estado y alrededor de la ciudad de Chihuahua, para venirnos un fin de semana a disfrutar, a recorrer la hacienda totalmente restaurada, rehabilitada, remodelada. Tenemos la posibilidad de en 45 minutos colocarnos en el SAUS, apoyar a la comunidad, apoyar la economía de esta sección del municipio de Chihuahua, y estar aquí con nuestra familia nos hace mucho bien tener esas salidas. Hace un par de meses o menos quizá, estábamos inaugurando la remodelación completa de la hacienda del Torreón. También otro de los monumentos históricos con los que contamos y con los que queremos animar el turismo, no solamente el que nos visita de fuera, que vienen a conocer Chihuahua capital, sino el turismo interno que tenemos de otros municipios y de las comunidades aledañas a nuestra capital. Porque las haciendas están colocadas en la historia de Chihuahua antes, en y después de la revolución. Y porque a pesar de la guerra de revolución, pues las haciendas se han conservado y aquí se concentran recuerdos muy importantes de pasajes y de actividades tanto económicas como políticas y sociales de nuestra entidad. Así que yo quiero celebrar que estemos haciendo esta recuperación del patrimonio histórico y cultural de Chihuahua. Vamos a seguir trabajando de la mano el municipio y el gobierno del estado. Ojalá que también continuara el gobierno de la república con este programa que por lo pronto se ha suspendido. Me refiero a Proder Mágico, que es el programa con el que nosotros hicimos una gran alianza con la Secretaría de Turismo en el gobierno anterior para la concurrencia de recursos en varios proyectos de restauración. No solamente en varias inversiones para proyectos turísticos, sino particularmente nosotros escogimos que fueran, en el caso de la capital, las haciendas los objetivos de la restauración y de este programa. Se ha suspendido, aunque no se ha cancelado el programa, sino más bien los recursos. Porque con ello podemos duplicar y en este caso triplicar la acción, la inversión. Es un gran programa, nos permite abarcar más, cubrir más objetivos en materia de promoción turística a partir de esta conservación de nuestros monumentos históricos. Pues sin más, los invito a que disfrutemos, a que pasemos a recorrer las instalaciones para que vean toda la remodelación y el equipamiento que se ha realizado de esta ex hacienda del SAUS. Y quiero además decirles que la tarde está para poderla disfrutar aquí. Tenemos ya preparado, estoy viendo por ahí aguas frescas. Gracias, entonces vamos a pasárnosla muy bien este rato. Gracias a todas y a todos por venir a esta inauguración de la restauración de esta ex hacienda del SAUS. Muchas gracias a todos.